¿Qué es la relación al problema haitiano y el sindicato de choferes que pretendía prohibir transportar a haitianos? Bueno, yo voy de acuerdo en que el transporte a los haitianos indocumentado se le niegue, pero el que está documentado, que está legal, se le puede dar ese vicio, pero el que no tiene su papel legal, no dárselo. Y que el gobierno, yo apoyo en un 100% lo que está haciendo, tiene que pantalona, es obligado, porque si no lo sacan ahí de ahí. Es que eso es imposible, imagínese usted, que una gente anda por ahí caminando y quiere un servicio, hay que hacer esto. ¿En qué cabeza acaba eso? La medida a favor de un pueblo que usted, si no está legal en un país, igual que nosotros en otro país, tiene que tener una represalia. ¿Acatarían ustedes en caso de que se aplicara la medida? Claro que sí, si hay apoyo al Estado para bien de la nación está correcto. Pero yo no estoy de acuerdo con eso porque ellos son seres humanos también, necesitan transportarse. No, 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 no.